Y la primera gran parada no pudo ser otra que los estudios de Canal 9 de Argentina, lugar desde donde se emite el concurso de canto más exitoso de estos tiempos. Para todo Perú, amigos, esto es Latin American Idol. En la entrada, panimeños y ticos necesitaban sus mejores cartelones y banderolas para apoyar a sus talentosísimas favoritas, la rubi linda Margarita y la dulce María José. ¡Margarita! ¡Margarita! Ya sabemos que ha quedado en el tercer lugar, pero estamos con ella acá felices, felices. Y ha traído todo un conjunto de cosas. Así es. Sandra, estamos juntos. Un viva Sandra. ¿Qué vas a gritar cuando veas eso? La voy a abrazar un montón. La voy a abrazar hasta que muera. ¡Hasta que muera! ¡Feliz con Sandra y he venido a ayudar a mi sobrino y a Pati! Le presento, ahí es la mamá de Sandra Muente. ¡Hola, señora! ¿Cómo estás? ¡Felicitaciones! María José, siga adelante, le deseamos lo mejor. Igualmente. Un beso para Perú. Gracias por el apoyo. ¿Qué les ha parecido Sandra y Nicole? Muy buenas, muy buenas y bueno, nos salvo. Muy lindo. ¿Quién? El ronquito de Sandra. ¿Por qué? ¿Te gustaba? Sí, porque tenía un ronquito que le hacía muy lindo su voz. Noveno y último concierto. María José de Costa Rica. Margarita de Panamá. El estudio era una fiesta. Y aplaudiendo a rabiar. Pati, familia. Luego del programa, llegó el momento más esperado. El tío querido. El tío querido. Ahora sí, abrazo. Ay, por fin vino mi mamita. Mi guapo, todas las niñas de Latinoamérica lo buscan. No me dicen llorón por tu culpa. Ay, lo siento. Mi belleza. La amo con todo mi corazón. Estos dos niños son mi vida y obviamente mi madre también. Son mi motivo, son mi motor. Y son a los que les agradezco todo porque por ellos estoy aquí. Sí, bolita. Estamos flacas, está. Está Regia. Regia está. Hola, a ver, pon la vuelta. Sí. Así. Manu Salas y todos, todos. Te juro que yo todos que tuve la oportunidad de conocerlos me parecen chicos tan lindos. Han vivido de verdad juntos. Han hecho una familia. A la que Pati, Juliana y Gianfranco visitaron en la famosa casa en la que Sonia hospeda a los finalistas del concurso. ¡Ostras! Aquí no pasó nada. Una buena onda que para nada se ha visto afectada por las críticas que señalan que hubo diferencias en la libertad que se les dio a los cuatro finalistas en sus visitas a sus países. A mí me sorprendió, obviamente porque yo no sabía las reglas que habían. En Costa Rica hay un programa que tiene tratos con Sony y a ese programa se le presintió ir a María José y se le permitió hacerlo. A cada quien le pusieron reglas distintas. Yo, por ejemplo, no se organizó. ¿Deben haber sido todos iguales? Probablemente debí haber sido todos iguales, pero cuando tienes... son diferentes cosas que vienen de más arriba. Mi hermanita querida, la quiero con todo mi corazón. ¡Ámote! ¡Ámote más! La adoro. Va a ir a visitarnos en Perú, ya le dije. Y a Panamá también. Yo voy a ir a Panamá también. Ubicada en el corazón del barrio de Palermo, la casa es un segundo hogar para estos traviesos jovencitos. Y aunque no pudimos ingresar, pues no está permitido. Aquí tiene en exclusiva lo que allí sucedió. Lo hemos visto, ¿verdad? Muy feliz. Paco, que Paco es un... ¡ay! ¡Cuánto es todo! ¡Guau! Ah, yo pensé que era un cuerazo. Ah, también era un cuerazo, pero aparte también. Y en Franco ha roto corazón. Uy, con la margarita. ¿Tú pregúntas? No, no, nada que ver. No hay nada más difícil que vivir sin ti. El compañerismo y buena onda abundan. Entre los chicos y entre los grandes. ¿Viste? Esta muñeca, ¿viste? Es una sandrita. Está hermosa, está hermosísima. Pues qué gusto que vengan a apoyar y qué gusto que ver que la familia es tan bonita toda. Mira, aquí se te prestó ya. Hola, mi amor. Esto es un galanazo. Galanazo. Yo te saludé. Que en Perú también, a que parece hermana. Estamos de verdad bien emocionados, bien agradecidos de todo el apoyo. Y pues este es nuestro futuro de la música. Este tipo de programas, este show y esta alma de los chavos es lo que hacen. Ay, así es él, así es él. Me tiene envidia porque está perdidamente enamorado de mí. Eso es lo que todos, todo el mundo lo sabe. ¿Ves la carita? Es que las peronas mueren por él. Pero, ¿cómo es posible? Pues, ¿qué le ven? ¿Qué le ven? ¿Qué le ven este? Mira, si es un cuerazo. ¿Qué va a ser un cuerazo? Seximol para muchas. El encantador Gustavo es sin duda un jurado de temer. Tanto yo en secada como mí como yo somos profesionales. Entonces lo que nosotros decimos, lo decimos muy seriamente. ¿Por qué? Porque es que nuestra carrera está en juego. Entonces nos encantaría poder decir a todos que son fantásticos. Pero cuando cometemos un error, ese es nuestro trabajo decírselo. Cariño mío, no sé qué has comido, no sé qué has hecho, pero fantástica en escena. Me robaron y me robaron el camarón. Me entrevista y me roba el camarón. Y también de muy buen diente. Voy a ir a comerme un ceviche a Perú. La comida peruana me encanta, me encanta. En Miami hay un restaurante al lado de mi casa, en serio. Se llama Delicias del Mar Peruano. Qué promoción de este centro me van a pagar. Y hacen unos chicharrones de pollo buenísimos. Sí, un ceviche riquísimo. Así que voy a ir a Perú a ver si Sandra me invita. Claro que sí. Y me voy a llevaros. Además la mamá ofreció aguadito. ¿Ah, sí? Que es una sopa chelera. Tararararararán. Tocito. ¿Cómo va a ir a eso? No me digan eso de que a dieta. Imagínate. Lo voy a presentar a él, se puede decir, el rompecorazones. ¡Con nosotros Gustavo Sánchez! Usted ha estado bebiendo en la fiesta, Valvia. A Mimi, pero... Mimi. Yo extrañaba a Mimi. Ella dice que tú te mueres por ella. Yo pagaría por... Yo pagaría por no tener que ver a Mimi. No Mimi. No, lo siento, pero no. Yo estoy buscando novias peruanas. Una vueltita, a ver, para la cámara. A ver, por favor. A ver. ¿Qué le secreté a Zapati? Estamos discutiendo... discutiendo cositas que... de Sandra y de lo que... lo que debe hacer de tenerlo adelante. Vocalmente ella tiene un problema con las notas bajas. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí quiso arriesgar demasiado y cantaba todo que hacer con notas bajas. Entonces, el secreto es encontrar la música que no tenga esas notas bajas que ella no llega. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!